Vuelve Clash Royale a Gamergy. Vuelve la competición por equipos con un objetivo. Road to Gamergy. Podrás clasificarte en nuestros torneos abiertos por las 6 plazas disponibles en nuestra liga y acompañar así a los dos finalistas de la pasada edición. Dos grupos, 8 equipos y finales presenciales en Gamergy. Vuelve el mejor Clash Royale nacional. Inscríbete a tu equipo en el primer clasificatorio del 2 de septiembre y hazte con las coronas de Gamergy 2023. Gracias.